Gracias Pedro. Bailando por una causa. Es una noche de baile para recolectar fondos para la comunición latina en la lucha contra el ciudad del VIH. El evento va a tener lugar en el Museo del Barrio a partir de las 7 de la tarde. Los invitamos a todos al Cocktail VIP. Baila Sassari va a estar presentando un show espectacular de salsa y también tendremos diferentes estilos de baile como el tango, la danza africana, el flamenco, el hip hop para todas las culturas de nuestras comunidades. Así que ya lo saben, no se lo pueden perder.